Buenas tardes, vecinos, amigos de los Reyes de la Paz, con el gusto de todos los días de estar aquí platicando con ustedes sobre la marcha del municipio y me da gusto que cada vez los ciudadanos se interesen más, porque eso es lo que ya he repetido y lo dije en mi campaña, que solamente juntos, pueblo y gobierno, podríamos hacer el cambio verdadero. Y en esta lucha por el cambio verdadero, pues una de estas situaciones es que algunos están muy molestos de que hagamos este cambio. La verdad es que no les gusta y a algunos pues no les gusta que yo sea la representante que gracias a su voto yo tuve. Como ustedes saben, en redes han sido lo más majadero que se les ha ocurrido. Yo jamás me he referido a nadie de esa manera. Que me digan, momio, lo que se les ocurra. Bueno, pues eso lo único que demuestra es su nivel de diálogo, o sea que no lo tiene, y su enojo. Pero que haya quien atice este enojo, como algunos lo hacen irresponsablemente. Bueno, yo como yo les digo, pues qué me va a pasar si me dicen, momio. Yo no puedo ser tan guapa como otras representantes. Sí, qué bueno, pues las felicito por su belleza, que tengan las otras representantes locales, nacionales, en donde se encuentren, pues mis felicitaciones. Pero lo que acaba de pasar es que pues se han estado subiendo a redes ya cuestiones amenazadoras y que irresponsablemente alientan quienes tienen algún interés. Es evidente que tienen algún interés. Pero quiero dejar en claro esto, sobre todo que medios como reporteros en movimiento se preste a estar subiendo o hacer notas que no debería hacer, que alientan el odio. Pero ahora quiero pasar a un tema que ayer nada más así rápidamente les mencionamos. Es sobre la detención. La policía poco a poco ha estado entendiendo que pues tiene que trabajar con la gente, para la gente. La policía poco a poco ha estado subiendo. Ellos lo saben, yo muchas veces les he dicho, pónganse la camiseta de pueblo porque ustedes y yo somos pueblo. Y ustedes y yo caminamos por la calle y igual ustedes y yo tenemos amigos, familiares, vivimos aquí. Y yo creo que ustedes quieren lo mejor para su familia, como todos los vecinos quieren lo mejor para su familia. Y el día de ayer, como les dije, hemos tenido ya a lo largo del año muy buenas detenciones. Y el día de ayer, pues se capturaron a seis jóvenes, como lo verán aquí jóvenes, uno menor de edad, que entraron de manera violenta a la tienda COPE. Que está situada más o menos en el kilómetro 18 y medio de la carretera México-Tescoco. Y ya se encuentran estos jóvenes detenidos porque se llevaban grandes cantidades de equipo de celulares, que es generalmente uno de las piezas que más se roban, celulares o pantallas, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, esta es una buena noticia, como cuando se detuvieron aquellos que también entraron a la tienda Sambord y que los fueron a detener exactamente hasta la alcaldía de Iztapalapa. Pero se detuvieron, fue una excelente detención. Y así hemos tenido otras, pero otras, como les he dicho, muy, muy graves, como aquella camioneta Homer, que se detuvo con más de 3.000 balas o no sé, de armas de alto poder. Y que, desgraciadamente, la Fiscalía General, que se encuentra representada aquí en la ciudad de Texcoco, nos dejó libres. Pero afortunadamente ya creo que dentro de poco podremos estar visitando a la Fiscalía General de la República para darle este extrañamiento a las autoridades de otro nivel. Bueno, eso en cuanto a la policía. Ahora, quisiera yo tomar el asunto, que para algunos es muy molesto, pero para la mayoría creo que está de acuerdo, porque son los mismos ciudadanos quienes nos están haciendo, pues, los reportes, de dónde quieren ellos, dónde están interesados en que se quiten algunos puestos en vía pública. Miren, quitar esos puestos tiene varias facetas. Uno es porque tenemos que recuperar las vialidades para todos. La vialidad debe estar siempre libre. Entonces, esa es una. La otra es que los vecinos, como ustedes ahí ahorita lo vamos a ver en el video, se dan cuenta que, y como sale en redes también, que verdaderamente son focos de infección. Y, ahorita pasaremos, es más, en algunos hemos encontrado, así, tanques estacionarios en este tipo de negocio. Imagínense ustedes el peligro que es que haya un tanque estacionario que sea utilizado en vía pública. Las imágenes que nosotros hemos recogido en estos operativos de limpieza son verdaderamente, pues, señalan, ¿no?, cuánta basura, cuánta suciedad, cuánta situación de mala higiene. Entonces, esto, lógicamente que los dueños de estos puestos se enojan. Pero vamos a pedirles que ellos tienen que cooperar, estos señores. Porque también la otra vertiente que tenemos que ver es que en esos lugares se meten muchos maleantes en la noche. Y muchas, sobre todo mujeres, también hombres, pero muchas mujeres, las jalan ahí, las roban y, pues, con peligro de violaciones y, en fin. Entonces, tenemos, por un lado, lógicamente que estamos mejorando la actuación de la policía. Por otro lado, limpiar las calles, ¿sí?, y otra de las cosas que estamos haciendo, recurriendo a todo el recurso que podamos meter en luminarias. Todo esto es para la seguridad de todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Y esto de la limpieza nosotros lo empezamos aquí, en la avenida Puebla, atrás de la presidencia. Lo empezamos, si ustedes recuerdan, en el trienio anterior y una parte del tiempo en que nosotros hemos estado, los vehículos se estacionaban encima de la banqueta y nadie respetaba y les pedíamos y, pues, se quitaban tantito y otra vez se volvían a poner. Y finalmente optamos a que tendría que venir la grúa, a que tenía que venir la grúa y se los llevaba, se molestaban, pero finalmente nadie puede subirse a las banquetas, nadie, ni para vender, ni de ninguna manera se tienen que obstruir las vías públicas, la vía pública. Entonces, nos hemos dado a la tarea, les digo, no es muy fácil, a veces con el hablar no es suficiente. Desgraciadamente, los ciudadanos acostumbrados a hacer eso sienten que ellos ya pueden hacerlo porque lo han hecho y que lo pueden seguir haciendo así, inmunimente. No, la ley aquí se va a respetar y lo estamos haciendo poco a poco. Pero seguiremos trabajando para darles a ustedes un mejor municipio, más seguridad y, además, que poco a poco este municipio tenga otra imagen. Poco a poco vamos a tener otra imagen de este municipio. Entonces, quiero decirles, miren, que dentro de lo que nosotros tenemos es que todos los puestos, ya no va a haber puestos fijos, porque, bueno, se hacen hasta su banquetita ellos. Saben ustedes, ciudadanos, que nadie puede hacer un hoyo sobre la banqueta, que nadie puede hacer un hoyo sobre el asfalto, que nadie se le puede ocurrir, ah, yo quiero poner aquí una plancha de cemento sobre la calle y yo lo hago. Todo eso es violatorio de los reglamentos. Pero como lo habían hecho tanto tiempo, les digo, pues les parece normal. Pero ahora lo que este gobierno quiere es que verdaderamente regresemos a la verdadera normalidad. Todos aquellos que se les dé el permiso tendrán que ser puestos móviles, estarán un tiempo vendiendo y después se tendrán que ir con su puesto y dejar libre. Y ya nosotros también diremos en qué lugares sí se pueden poner, en qué otros lugares no lo pueden hacer. Yo espero, yo espero tener su confianza. Vuelvo a repetir, ciudadanos, nunca ha sido mi intención molestar a la gente que tiene estos puestos, pero los tenemos que regularizar. Es más, yo no los conozco, yo no tengo ninguna filia y ninguna fobia en contra de estos vecinos, pero todos tenemos que estar con los ordenamientos. Esta es la situación que yo les quería marcar. Y ahora pasar a otro punto, miren. Vamos a empezar ya a recaudar de nuevo nuestros impuestos. Nuestros impuestos, todo lo que todos los ciudadanos tenemos la obligación de pagar. Ya saben ustedes, predio, agua, en fin. Y para el día de mañana yo voy a proponer a El Cabildo, mañana estamos citados por vía virtual, El Cabildo, para que hagamos una extensión del tiempo en que vamos a permitir que los vecinos van a tener la oportunidad de tener un descuento. Se había dicho una fecha, pero con esto de la pandemia pues todo se descompuso y vamos a proponer esto, que estos descuentos sean hasta el 30 de septiembre o final, el último de septiembre, creo que es el 30. Entonces yo voy aquí a darle el uso de la palabra al señor tesorero, quien les hará la explicación de cómo se harán estos descuentos, y cuándo es que ustedes ya pueden venir a pagar. También les vamos a decir con medidas restrictivas, con medidas restrictivas, es decir, en todos los espacios se guardará la sana distancia, pasarán con cubrebocas, les tendremos gel a la hora que ustedes entren, en fin, toda la asepsia que podamos tener para ustedes, para su salud y para la nuestra, la vamos a tener. Entonces le doy la palabra al maestro Gonzalo Ballesteros, nuestro secretario, digo, nuestro tesorero municipal. Adelante. Ok, bueno, primeramente, muy buenas noches a todos. Mi nombre completo es Gonzalo Ballesteros López, servidor, soy el tesorero municipal de La Paz. Entonces, informarles que, tal y como lo acaba de comentar la licenciada Olga, nuestra presidenta municipal, el ayuntamiento de aquí de La Paz, en semanas pasadas, ya había autorizado una campaña de regularización fiscal. de manera específica, ya se había autorizado, de manera unánime, el día 6 de abril del presente año, del 2020. En esta campaña de regularización fiscal, que ahorita, a continuación, me voy a permitir explicar para todos ustedes, estaba contemplado, inicialmente, dar apoyos a nuestros contribuyentes, en cuestión del pago del impuesto predial. Y, tal y como lo dijo la licenciada Olga hace un momento, estaba de manera inicial para que se llevara a cabo a partir de esa fecha, del 6 de abril hasta el 31, hasta el 30 de junio. Sin embargo, dadas las circunstancias que todos conocemos, la situación complicada, de que hemos guardado, o hemos tratado todos de guardar la sana distancia y mantenernos en nuestras casas, resguardándonos de esta pandemia, se ha decidido proponer a nuestro ayuntamiento, para el día de mañana, ampliar esta campaña de regularización fiscal, pero no nada más para el aspecto del impuesto predial, sino que también informarles, que vamos a solicitarle al Honorable Ayuntamiento, que también contemplemos, además del impuesto predial, el impuesto de traslado de dominio, y la ampliación del plazo, que iría hasta el 30, exactamente, hasta el 30 de septiembre. De manera muy particular, quiero informarles, que la campaña de regularización fiscal, que estamos nosotros llevando a cabo actualmente, y que es la que también mañana vamos a poner a votación del ayuntamiento, evidentemente está de conformidad con lo que establece el Código Financiero, y con lo que establece la Ley de Ingresos del Estado de México, para el presente ejercicio fiscal 2020. De manera específica, informarles que del impuesto predial, todos los ciudadanos, todos los contribuyentes del municipio, de todas las localidades del municipio de La Paz, pueden tener acceso, y ahorita ya lo tienen acceso, ya tienen acceso, al siguiente descuento y bonificación. De manera específica, para aquellos predios que están siendo utilizados como casa habitación, y que están registrados catastralmente para uso habitacional, tenemos la siguiente bonificación y descuento. Para quienes adeudan del ejercicio 2018 hacia atrás, 2018, 2017, 2016, etc., tenemos la bonificación, es decir, que tenemos un descuento al predial, al importe del impuesto, del predial, del 50%. Esto es para quienes tengan sus inmuebles cuyo uso sea habitacional. Esto lo pueden verificar en su clave catastral y tendrán este descuento del 50%, insisto, del 2018, 2017, 2016, hacia atrás, quienes estén en este caso. En este mismo sentido, hablando del impuesto predial, tenemos un 30% de descuento, pero para aquellos inmuebles cuyo uso sea comercial o industrial. Comercial o industrial. Es el 30% y también, tal y como lo establece la normatividad aplicable, sería para los ejercicios fiscales 2018 hacia atrás. Adicionalmente a este apoyo que se está brindando, también se aprobó en su momento y es el que está ahorita todavía vigente, la condonación de las multas y los recargos al 100%. Multas y recargos al 100%. En este caso, hablando de las multas y los recargos, lo que nos permite la ley de ingresos es otorgar este descuento del 100% para, en este caso, para el año 2020 y todos los años que se adeuden. Entonces, sería importante, amigos contribuyentes, que nos pudieran apoyar. Estamos para servirles. Como lo dijo la licenciada Olga, estamos aquí en la oficina, estamos tomando las medidas de sana distancia, se les están tomando a la hora que entran a Palacio Municipal, la temperatura, se les está proporcionando gel y estamos trabajando los lunes, los miércoles y los viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ese es un paréntesis que quería hacer del servicio que estamos proporcionando aquí en las cajas de Palacio Municipal. Pero también quiero reiterar lo que comenté al inicio de mi participación, de la otra parte de la campaña de regularización fiscal, que esta parte que voy a comentar a continuación es la que vamos a proponer el día de mañana, el día de mañana jueves. Y estamos proponiendo que lo que acabo de comentar del impuesto predial se amplíe hasta el 30 de septiembre en los términos que lo acabo de decir. Y adicionalmente a eso, en la campaña de regularización fiscal, vamos a incluir el siguiente impuesto, que es el de traslado, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y traslado de dominio. Todo el mundo lo conocemos como traslado de dominio. Y este impuesto aplica cuando se hace una transacción, una compra-venta de algún inmueble de cualquier característica de los que estén ubicados dentro de la geografía del municipio de La Paz y que todos sabemos que se debe de pagar un impuesto. Entonces, este beneficio que estamos proponiendo para el día de mañana y que esperemos contar con el apoyo de todos nuestros amigos regidores, el síndico, la licenciada Olga, consiste en lo siguiente. Sería aplicable para grupos vulnerables. Los grupos vulnerables serían los que pudieran acceder a esta unificación y sería del 50% en el pago del impuesto cuando corresponda hacerlo. Y también estamos proponiendo que sea el 100% en los recargos. Aquí es importante comentar en qué casos aplica este descuento o en qué casos se cristaliza, se materializa la obligación que tenemos como contribuyentes en el pago del impuesto del traslado de dominio. Como lo comité ahorita, esto es cuando hacemos una transacción en el sentido de la compra-venta de un inmueble, insisto, de cualquier característica y estamos obligados a que dentro de los siguientes 17 días, así lo establece el Código Financiero, dentro de los siguientes 17 días a que se lleve a cabo el contrato de compra-venta, es decir, la fecha de operación de esta, tenemos la obligación de darlo a conocer a la autoridad municipal y llevar a cabo el pago correspondiente. Entonces, también nosotros, conocedores, sabedores y conscientes, y estamos sensibilizados respecto de la situación económica que estamos pasando de manera desafortunada en todas partes de México, el apoyo que estamos brindando a partir de esta campaña de regularización consistiría en lo que acabo de decir, del 50% en el pago del impuesto y el 100% en el pago de los recargos. Entonces, comentarles también que al igual que el impuesto predial y el traslado de dominio, cuando nos ubicamos en esta situación de obligación y si no pagamos de acuerdo a las fechas que nos establece la ley de ingresos, que son muy precisas y que acabo de comentar, tenemos nosotros como obligación, como autoridad fiscal, tenemos la obligación de aplicar un recargo del porcentaje de 1.85%, 1.85% mensual. Entonces, aquí la atenta solicitud, la atenta invitación para todos ustedes es de que se acerquen a la tesorería municipal, a las cajas que están ubicadas en Palacio Municipal, que tal y como ya lo comenté, estamos de verdad, estamos muy preocupados y ocupados para ponernos a sus órdenes y también para que ustedes en el momento en que deseen venir a visitarnos, tengan la certeza de que no van a tener ningún problema en el sentido de la sana distancia. Entonces, adicionalmente a esto, quiero comentarles que hablando del impuesto predial y de lo que ya comenté, es acumulable a la bonificación del 34% que tienen los grupos vulnerables. Les voy a poner un ejemplo. Si alguien tiene un adeudo, todavía debe 2020, 2019, 2018 y anteriores, es acumulable en el siguiente sentido. Tendría acceso al 50% del impuesto predial, del descuento del impuesto predial del 2018 hacia atrás y si se ubica dentro de los grupos vulnerables, que en este caso son los siguientes, que sea pensionado, jubilado, huérfano menor de 18 años, adulto mayor de 60 años, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y personas con percepción menor a tres salarios mínimos vigentes, si se ubican y nos comprueban con la documentación que acredite tal circunstancia en cualquiera de estas situaciones, tienen la posibilidad de acceder al 34% de descuento en el impuesto. Esto es aplicable para el año corriente, en este caso para el 2020. Entonces, recapitulando, si alguien debe 2020, 2019, 2018, 2017, por ejemplo, estaría accediendo a 2018 hacia atrás al 50% de descuento en su impuesto en el impuesto predial y en este año al 34%. Entonces, es acumulable. Obviamente, tenemos la obligación de pedir la información, la documentación que acredite porque somos sujetos de revisiones, de auditorías, de la fiscalización en general por parte del ente fiscalizador. Entonces, estamos obligados a solicitarle a nuestros amigos contribuyentes que nos comprueben que estén en esta situación. Entonces, como pueden ver, tenemos este apoyo fiscal, esta campaña de beneficio fiscal para todos nuestros contribuyentes en estos dos impuestos, recapitulando rápidamente, el impuesto predial y el que todos conocemos como traslado de dominio. Ahorita ya está vigente el del impuesto predial hasta el 30 de este mes. El día de mañana vamos a hacer la solicitud a nuestro cabildo, a nuestro ayuntamiento en la sesión de cabildo correspondiente, que se amplía el plazo hasta finales del mes de septiembre y vamos a también contemplar el traslado de dominio en los términos que acabo de comentar. También es importante informarles finalmente respecto de esta campaña del impuesto predial. Es importante comentarles que pueden hacernos llegar sus documentos para quienes estén en la posibilidad de acreditar que se encuentran en alguna de estas situaciones de grupos vulnerables y a efecto de que no se acerquen en persona o físicamente a las instalaciones de las cajas de la tesorería municipal, lo pueden hacer al siguiente correo electrónico y nosotros con gusto vamos a revisar la documentación y les vamos a contestar en el mismo sentido a través de correo electrónico y una vez de que nos acrediten que está ya ubicados y que esté comprobado que podamos hacerles ese descuento del 34% hablando de los grupos vulnerables, les vamos a devolver el correo electrónico, les vamos a informar e incluso ya nosotros vamos a tener comunicación para que a través del convenio que tenemos con el gobierno del estado se pueda hacer el pago ya de manera si ustedes lo desean que es la posibilidad que tenemos que no nada más se puede hacer el pago físicamente sino lo pueden hacer a través de la plataforma de servicios al contribuyente de gobierno del estado de México a través del convenio que tenemos con la secretaría de finanzas y para que ya puedan hacerlo de manera electrónica es al siguiente correo electrónico ojalá tengan la oportunidad de escribirlo es servicio a contribuyentes punto lapaz arroba gmail punto com repito servicios a contribuyentes punto lapaz arroba gmail punto com y con gusto estamos para servirles y para atenderles como se merece entonces este sería cuanto en relación a la campaña de regularización fiscal comento lo otro de una vez lo de para el procedimiento para el retiro de sellos ok bueno entonces aprovechando la oportunidad que tenemos de estar en comunicación con todos y cada uno de ustedes voy a a informarles porque también es de conocimiento de todos ustedes seguramente de que en fechas anteriores el municipio la autoridad municipal llevó a cabo por parte de las instancias correspondientes en este caso por parte de la dirección de desarrollo económico por parte de la de la coordinación de protección civil y bomberos diversos operativos en los que se pudieron llevar a cabo revisiones de manera física de algunos inmuebles de algunos comercios de manera específica que en su momento se detectaron que estaban incumpliendo con las disposiciones de carácter reglamentario que emitió el gobierno municipal respecto al funcionamiento propiamente de y las obligaciones que tienen los los comerciantes o los propietarios de los diversos giros comerciales pero también en relación al cumplimiento de la sana distancia de los horarios y de 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 este tipo de situaciones entonces en estos operativos se llevaron a cabo alguna el se pegaron los sellos correspondiente a la suspensión de las actividades obviamente de conformidad con lo que establece la normatividad se llevó a cabo con lo que establece el bando municipal y a a respuesta de las inquietudes de obviamente de las personas que que estuvieron sujetas a esta situación nos están solicitando que les informemos de manera general y también concreta cuál es el el procedimiento que tienen que llevar a cabo ante la autoridad municipal es decir ante el municipio de La Paz de para poder retirar los sellos y eventualmente también cuando se cumplan las condiciones también la apertura de sus negocios esta información nos la comparten nuestros amigos de desarrollo económico y de protección civil primeramente tienen que dirigirse esto es para estas personas que ya tienen los sellos se tienen que dirigir de manera muy específica aquí a Palacio Municipal en el en el piso número uno en donde está ubicada la dirección de desarrollo económico buscar al director o en su caso al personal que esté cumpliendo con las funciones el día que se acerquen y deben de presentar la siguiente documentación deben de presentar el permiso de funcionamiento del giro del giro comercial que corresponda la licencia de uso de suelo el registro ambiental municipal el pago también les van a pedir que nos exhiban el pago al corriente del impuesto predial y de los derechos de agua correspondientes un comprobante domiciliario y evidentemente también una identificación también nos han pedido que les informemos que va a ser necesario que presenten un comprobante del arrendamiento en su caso en los casos en donde aplique una vez que se presentan a palacio municipal como lo comenté ahorita tienen que exhibir estos documentos en copia y en original de ser posible y van a firmar una vez que se revise por parte del personal de la dirección de desarrollo económico que es la responsable de llevar a cabo esta revisión física de la documentación van a firmar en todos los casos nos están informando que van a solicitarles la firma de una carta compromiso a efecto de otorgarles un plazo de hasta 30 días naturales es decir un mes calendario o 30 días naturales más bien para efecto de que si alguno de nuestros amigos contribuyentes que estén en esta situación y que no cumplan con los requisitos de la documentación que les acabo de informar de comentar si les falta algún documento pues entonces a través de esta carta compromiso por 30 días el la autoridad municipal les va a retirar los sellos obviamente bueno hasta ahí vamos la continuación de la carta compromiso lo que el siguiente paso es de que con esta carta compromiso que ya debe de estar debidamente validada por la parte de nuestro de la autoridad de la dirección de desarrollo económico y ustedes como contribuyentes asistirán a la coordinación de protección civil a efecto de que ahí les hagan el cálculo la cuantificación y les elaboren la orden de pago para efecto del pago correspondiente informarles aquí es muy importante que tengan conocimiento de que en este caso en la mayoría de los de las situaciones en que se presentó este esta puesta de sellos de suspensión y de acuerdo de y de conformidad con con el acta administrativa y con la notificación que se llevó a cabo en su momento se va a establecer la 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 cuantificación de lo que tienen que pagar de multa de esta multa de carácter administrativo que está basada en el artículo 158 artículo 158 del bando municipal y que corresponde a aquellas y que es impuesta a aquellas personas físicas o colectivas que son infractores del bando de la regla de los reglamentos acuerdos o circulares de observancia general que emita el ayuntamiento y serán sancionados en este caso conforme a la fracción 2 del artículo 158 del bando municipal y que corresponde a una multa de hasta 50 unidades de medición y actualización las llamadas y denominadas conocidas como UMAS para conocimiento de todas las personas que nos están viendo y escuchando una UMA tiene el valor de 86.88 pesos entonces la autoridad municipal con base a esta normatividad puede imponer una sanción una multa de hasta 50 UMAS y desafortunadamente también me informan tengo conocimiento de que algunos algunas personas hicieron el retiro del sello sin contar con esta situación que estoy comentando con esta serie de pasos es de acuerdo al código penal es un delito entonces estarán aquellas personas que estén en este que se ubiquen en esta situación estarán en una situación de carácter jurídico que se llevará en un procedimiento diferente al que estoy comunicando siguiendo con los pasos que se tienen que llevar a cabo para el retiro de los sellos de suspensión de aquellas personas que así están en esta situación con esta orden de pago ustedes saben que se tienen que acercar a la tesorería municipal en este caso directamente a las cajas aquí en palacio municipal y se les harán el pago correspondiente y se les hará la entrega de la factura o CFDI correspondiente y con esta factura tendrán la oportunidad de presentarse también en cuanto ustedes lo crean conveniente en la coordinación de protección civil y me dice nuestro coordinador de protección civil que con ese pago que ustedes exhiban y con la carta compromiso que también deben de llevar de manera inmediata si tiene la posibilidad en ese momento hará el retiro de los sellos finalmente quiero reiterar bueno quiero comentar que el retiro de los sellos es un trámite totalmente diferente a la obligación que tienen o que tenemos todos en el momento que somos los propietarios y que tenemos un giro comercial es diferente a toda la obligación a todos los documentos que tenemos que presentar y que avalen que estamos regularizados en cuanto al giro comercial que tenemos y que ya enuncié al principio entonces quería hacer ese comentario finalmente que me piden que haga para que no vaya a haber malos entendidos los pasos que acabo de decir de comentar de manera específica son los que corresponden al retiro de los sellos bueno entonces muchas gracias buenas noches bueno ciudadanos ya para despedirnos miren queremos decirle lo siguiente el doctor Hugo Gatell que es la autoridad a nivel este nacional que está llevando toda esa situación de la pandemia pues dice que ahorita llevamos más de 10 mil muertes por COVID-19 o sea coronavirus y que esto lo más seguro es que llegue a 30 mil o sea que la verdad de la situación se va a tornar muy difícil ciudadanos y yo sé que ustedes tienen necesidades sobre todo los que los que venden la verdad es que yo aquí si me voy a arriesgar con ustedes para algunos giros pero vamos a ser muy rigurosos muy rigurosos la los giros que no acaten todas las indicaciones que se les den volverán a ser cerrados y se les pondrán sellos entonces ustedes finalmente van a decidir si quieren abrir tendrán que seguir todas las indicaciones que se les darán a conocer estos negocios son los siguientes y tendrán y tendrán 30 días para ponerse pues con este con toda la reglamentación que se necesita son también quiero decirlo giros que tienen que estar en algún local no en la calle no en la calle y aquí también vuelvo a insistir una y otra vez por favor ciudadanos la sana que se haya roto esto de la sana distancia no es para que estemos juntos así otra vez como si nada hubiera pasado no es que ni siquiera ha pasado la etapa más grave estamos ahorita en esa etapa y va a durar un tiempo y si quiero pues llamar la atención a a la sensibilidad de esas familias que salen todas ahí como si fuera una fiesta pues si ya ya es algo que podamos salir un poquito más pero tenemos que seguir guardando todas las las o tratando de evitar todas las posibilidades de contagio entonces vuelvo a repetir son negocios que tienen que estar en un local en un local y son los siguientes florerías zapaterías venta de ropa reparación de equipos electrónicos y electrodomésticos reparación de equipo de cómputo refaccionarias talleres talleres mecánicos pero en su domicilio no en la calle que eso es lo que sucede muy generalmente no regalos venta de regalos materiales de construcción venta de materiales de construcción ferreterías clapalerías compostura de de calzado en estos estos son los negocios con los que vamos a digamos hacer una prueba para ver qué tan tan cívicos qué tan éticos y qué tan importante y qué y qué tanto realmente queremos ayudarnos ustedes los negociantes que ya podrán abrir y tendrán un mes para pagar y qué tanto los ciudadanos están por ayudarnos a todos que todos nos ayudemos entre todos crean crean de ver en esto que yo les digo es un dolor para mí haber suspendido todo esto pero ha sido algo que nos han indicado y yo aquí si se los digo me la juego con ustedes ciudadanos para que empecemos a que ustedes empiecen a recuperar su economía pero si no responden ni modo ciudadanos pero no me vean como su enemiga véanme como alguien que quiere ayudarles pero que también ustedes se tienen que ayudar entonces esto va a ser a partir del día sábado a partir del día sábado vamos a ver si verdaderamente hemos alcanzado ya un grado más de conciencia ética y ciudadana y cívica gracias ciudadanos y aquí estamos para servirles muy amables que